Hace algunos años los SUVs entraron al mundo como una plaga y empezaron a arrasar con todo aquello que no se les pareciera a ellos. De hecho, hubo algunos segmentos que sufrieron más ese ataque que otros. Los coupés compactos, sobre todo los derivados de los sedanes, fueron los primeros en sentir la furia de esas camionetas. Y es que en su momento, no sé si tú recuerdas, pero había modelos como el Jetta en versión de dos puertas, teníamos incluso coches como el Zuru, Cavalier, Neon, vaya, había una infinidad de modelos de dos puertas y ahora solamente queda uno. Hola, yo soy Mauricio Juárez, estás en Motorpasión México y hoy nos vamos a despedir de un coche último en su clase, el Honda Civic 2020 Coupé. Así como ves, este Civic que pareciera no haber sufrido tanto el paso del tiempo, ya tiene cuatro años en el mercado y su última actualización la recibió a finales de 2018. Aún así, no le ha ido nada mal. Sus líneas enamoran y es que en un mundo que está dominado por las cuatro puertas, ver un coche de este estilo con líneas tan alargadas, trazos tan afilados y esa forma de gota de agua, por decirlo de alguna manera, pues simplemente hacen que las miradas se le queden pegadas cuando pasas manejando en él. Lo más característico de este modelo por fuera lo vamos a encontrar en el frente, que es esta moldura o esta parrilla en tono negro, que es una parte de esta actualización que recibió a finales de 2018 y que nos hace recordar un poquito al Civic SI, que como tal nunca llegó a México, pero bueno, es un detallito que se agradece. También son esos rines de 18 pulgadas en color negro, el alerón que para mí es un must que tiene que estar en este vehículo, hay quienes no lo eligen poner, pero bueno, hay a cada quien. Y también el hecho de que tenemos unas calaveras en forma de C que se llegan a unir por la parte alta y que incluso están ligeramente iluminadas. Son detalles que le dan muchísima identidad. Eso sí, algo que a mí me hubiera gustado más ver en este vehículo, especialmente porque es el último que queda, es que le hubieran dado el equipamiento exterior o al menos el equipamiento en general de la versión Touring, porque a pesar del precio que tiene y de ser el único de su segmento, todavía no tenemos faros LED, son faros de aloje. En el interior el Civic Coupé también sigue teniendo formas que han aguantado muy bien el paso del tiempo, aunque sí hay algunos detalles en los que definitivamente ya dio el viejazo. Pero bueno, primero vayamos con el apartado de los espacios, que es de lo que más me llamó la atención y me gustó por el hecho de que hay bastante, incluso para hacer un Coupé que generalmente los ves como un coche poco práctico. Aquí tenemos muchísimo espacio en la consola central. Tienes una zona aquí también muy buena para el celular, llaves o alguna otra cosa, que es donde ya a mí me gustaría ver el cargador inalámbrico para teléfonos que no tiene, pero bueno. Y también el otro detalle muy inteligente y que me agradó bastante es el espacio que tiene debajo de esta consola, donde también puedes dejar cosas un poco más ocultas y donde ya están los puertos USB, que de verdad te permiten utilizar muchas de las funciones de la pantalla. Continuando y ya hablando como tal de la pantalla, pues sí vamos a tener una pantalla de 7 pulgadas, que al menos en definición se sigue viendo bien, pero ya este tamaño se empieza a quedar algo pequeño en comparación a lo que tenemos normalmente ya en estos momentos en el segmento. Sí el pequeño detalle que tiene esta pantalla es que ya la interfaz como tal se siente vieja, a veces es un poco difícil de operar por el hecho de que empieza a trabarse un poquitito, no siempre, pero en alguna que otra ocasión. Y pues bueno, básicamente eso. En el apartado del demás equipo nos vamos a encontrar con un cuadro de instrumentos parcialmente digital, porque todavía el medidor de la temperatura y de la gasolina son análogos, pero en el caso del cuadro de instrumentos o la parte central donde podemos ver la computadora de viajes, si es digital tiene una definición relativamente decente, pero si por ejemplo lo comparamos al lado del cuadro de instrumentos de SEAT o de Volkswagen, sí se nota esto pues un poquito más gantaño, por decirlo de alguna forma. En el resto del equipamiento vamos a tener obviamente nuestros controles de audio al volante, tenemos aire acondicionado automático de doble zona, el freno de estacionamiento electrónico, el botoncito obviamente para tratar de, o más bien para poner un modo de manejo un poco más eficiente, y pues bueno, la iluminación de aquí adentro sigue siendo de halógeno, tenemos el ajuste de altura y de profundidad del volante siendo manual. Los asientos a pesar de que están forrados en piel y a pesar del precio del coche, son también de configuración manual, entonces pues bueno, es un detallito que a lo mejor por ahí podría llegar a sonar, sobre todo conociendo el precio que tiene este vehículo. Regresando un poco a la pantalla, también nos vamos a encontrar con un sistema muy interesante que es el Honda Lane Watch, me parece una gran idea, muy buena idea, pero el pequeño detalle es que no está terminada de pulir o de ejecutar al 100% por decirlo así, y es que ustedes saben cómo funcionan, cada vez que activas la direccional hacia el lado derecho tenemos una cámara justamente en el espejo, que cuando se activa pues nos deja ver aquí en la pantalla lo que está recibiendo de imagen, si por ejemplo para lo mejor cuando estás estacionado en paralelo vas a salir, la activas y demás, a lo mejor si te puede ayudar un poquito más en este caso, cuando vas a muy bajas velocidades también porque hay ocasiones en las que los detectores de punto ciego tradicionales no tienden a actuar hasta que para cierta velocidad, ahí se ayuda bastante, el pequeño detalle es que por ejemplo si estás poniendo la navegación tienes que dar dos vueltas seguidas o algo por el estilo y activas ese sistema, pues definitivamente te vas a terminar perdido un poquito porque hay veces en las que se tarda un poco en regresar a la pantalla de la navegación y te pierdes en ocasiones el siguiente paso, creo yo que no sustituye completamente a una alerta de punto ciego tradicional, es una buena idea pero bueno, creo que podría pulirse todavía un poquito más. Finalmente otro de los detalles que también delatan bastante la edad de este coche y que es un problema que desde que se presentó hemos pedido que se cambie y seguramente lo harán la siguiente generación, es el hecho de que no tenemos una perilla para el audio del sistema de infotenimiento, tenemos este pequeño pues control táctil que a lo mejor se ve muy padre, está muy bien integrado, pero no es lo mismo como el hecho de que vas manejando, no te distrae, sabes dónde está la perilla, la mueves y ya se acabó, si no es con el volante pues tienes que voltear a ver para acá y es un pequeño detallito. Ahora en el apartado de seguridad hay que aclarar que es un coche que no lo hace mal, de hecho tenemos 6 bolsas de aire, también tenemos nuestros frenos ABS, el control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendiente y como ya te mencionaba también el lane watch. Aquí en la parte trasera siempre se ha dicho que los copés básicamente son para dos personas, pero en este Civic la verdad no, como pueden ver y ya saben no soy la persona más alta del mundo, pero tampoco soy miniatura y vengo bastante cómoda aquí, este está básicamente en la posición en la que yo manejo, el espacio de rodillas que serán dos dedos nada más, los pies a lo mejor no van tan abajo, pero la comodidad de los asientos y el espacio en general hasta los lados, creo que sí me podría aguantar aquí un viaje de una o dos horas más o menos sin problema alguno, incluso en el techo si me recargo bien todavía tengo un pedacito de espacio, entonces si es un coche que puedes utilizar al día a día y si quieres llevar un poco más de personas salvo el pequeño detalle de tenerlos que meter por solamente una puerta, pues bueno, fuera de eso muy útil. Otro pequeño detalle que me llamó la atención es el hecho de que solamente para entrar fácil a esta zona trasera lo puedes hacer por el lado del pasajero, tenemos un pequeño pedalito en la zona baja el cual tienes que presionar y de inmediato se dobla hacia adelante el asiento, se recorre, pero de este lado no lo tienes que hacer manual, primero aventar todo este asiento para adelante y después jalar la palanquita que está siempre hasta adelante en la parte baja para poderlo hacer hacia adelante, entonces es algo medio extraño y que me hizo sentir como en un taxi de los bochitos de hace 15, 20 años. La capacidad de cajuela de este vehículo de verdad que me sorprendió porque sí, es cierto, tiene 336 litros que es considerablemente menos que lo que tendríamos en Hatra como el Seat León, incluso el Mazda 3 o el Volkswagen Golf, pero aún así le pude acomodar sin problema algunos y con sobra de espacio dos maletas de este tipo de equipaje de mano y también otras dos maletas grandes. Ya ahorita les pongo los detalles de cómo se ve la cajuela y pues todavía tengo bastante espacio a los costados e incluso también tiene la función de poder doblar los asientos o más bien abatir los asientos desde estas palanquitas directamente aquí. Y pues bueno, llegó el momento de ponernos al mando del Honda Civic UP 2020, primero vamos a empezar como siempre con los números o los datos duros y en este caso hay que decir que tenemos un motor de 4 cilindros turbo de 1.5 litros con 174 caballos de fuerza y 162 libras-pie de par. Tenemos una transmisión CVT que lleva el poder solamente al eje delantero y antes de continuar les debo decir que hace unas semanas hicimos una compartida entre todos los sedanes que tenemos aquí en México incluyendo el Honda Civic Sedán en este caso. Si quieren ver ese video les dejo aquí arriba el enlace, pero también por qué lo saco a colación en este video es por el hecho de que noto unos pequeños cambiositos a lo mejor así apenas pintaditos, digamos en una escala de números de .5 entre los dos y es que en este caso el Civic Coupé lo siento un poquitito más firme pero es básicamente nada, o sea tienes que ser muy quisquilloso para notar ese apenas cambio muy sutil de firmeza en la suspensión del vehículo y es que también cabe mencionar que es 2 centímetros más bajo y debe tener una puesta a punto, como les menciono, un poquito más firme para entregarte mejores sensaciones de manejo. No es completamente notorio así de día y noche de diferencia, no, pero si en algunas ocasiones muy especiales cuando paras por ejemplo las uniones que hay en algunos puentes, los fantasmas que dividen los carriles y demás, si a lo mejor vas a sentir un poquito más seca la suspensión de este coche. Me gusta que cuando lo tiras un poquito rápido en las curvas no balancea tanto, se siente bien planteado, recordemos que tenemos suspensión independiente en ambos ejes, entonces en ese apartado de manejo lo hace muy muy bien, claro sin sacrificar la comodidad porque como les menciono está basado en una versión tradicional del Civic, no es ni un SI, no es ni un Type Park, eso sí tiene una preparación ya más enfocada a sacarte sonrisas cuando estás manejando, en este caso sí es un Civic común, se maneja muy bien, pero que se ve un poquito más deportivo y párale de contar. En el apartado de motor me gusta cómo reacciona, se mueve muy bien, no le cuesta trabajo y tiene números pues agradables para el segmento y para las capacidades que tiene este coche, hundes el pie en el acelerador, te digo, sientes que es constante y se impulsa a pesar de que es un motor turbo, no se siente tanto que después de que pases de cierto punto se te caiga la potencia y ya te quedes ahí estancado, sino que ahí se siente bastante progresivo y continuo, 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 continuo en ese apartado. Lo que sí de repente sale a relucir es esa naturaleza ya sabes de caja CBT, en la que por ejemplo si vienes como ahorita yo estoy manejando a unos 60, 70 kilómetros por hora tranquilo y quieres meter un acelerón para hacer un rebase o algo por el estilo, de repente sí la caja se va a quedar así como de ay, no sé qué tenía que hacer, ah, sí, sí, tengo que entregarle poder o tengo que hacer algún cambio en específico para que tenga el par necesario para salir disparado y pues ya, o sea, llega a ser mucho más ruido del poder que te está entregando, pero solamente en esas ocasiones porque fuera de ello está muy bien calibrado y creo que Honda hace algunas de las CBT mejor puestas a punto que vamos a encontrar en el segmento porque no es tan torpe a lo mejor como las que podríamos encontrar en Nissan, pero pues al menos hace un trabajo bueno y decente para lo que necesitas en el día a día. Ahora, en el apartado de consumos no lo hace mal, o sea, está diría en el promedio, a lo mejor un poquito arriba del promedio, porque en este coche ahorita, 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 de estos más de 60 kilómetros que he estado manejando estoy obteniendo cifras cercanas a los 14.7, 15.3 kilómetros por litro más o menos. En un momento les enseño el video del cuadro de instrumentos con ese consumo y pues les digo, no está nada, nada mal. Obviamente, si te propones tratar de tener una conducción eficiente porque si estás pisando el acelerador constantemente para sentir el turbo y estos detalles, obviamente te va a dar un consumo considerablemente más bajo y ahorita también estoy teniendo estas cifras porque básicamente no hay nada de tráfico por la hora a la que estoy manejando. Ya en tráfico normal debes estar rondando entre los 10, 12 kilómetros por litro que es pues el promedio más o menos de este segmento. Ni hablar, las marcas le dan al cliente lo que pida y en estos momentos lo que más quieren son camionetas haciendo que se olviden de modelos como este Civic Coupé que aún con esos detalles de edad se sigue manejando de una muy buena manera y que puedes disfrutar bastante. Además puede llegar a ser un gran aliado para el día a día. Eso sí, si eres una persona que todavía no se casa, no tienes hijos y básicamente te la vives viajando solo. De esta versión aquí en México llamada Sport Plus me hubiera gustado ver un poco más de equipamiento como la del Touring. En este caso los faros LED o que también pudiera haber llevado no sé, a lo mejor un cargador inalámbrico para el teléfono. No los tiene y seguramente los va a agregar en la siguiente generación que no tarda en regresar. El pequeño detalle es que seguramente solo lo hará en las versiones sedan y tal vez hatchback para otros mercados. El Coupé, no más. Como tal, Honda anunció hace unas semanas que la producción del Civic Coupé para Norteamérica se acabaría terminando este año modelo 2020. Así que a nosotros solamente nos queda decir sayonara Honda Civic y gracias a Honda por haber mantenido vivo este segmento que para algunos de nosotros entusiastas del mundo motor pues bueno, era una parte esencial tener. Espero que te haya gustado el video. Recuerda compartirlo, dale like y si te gusta nuestro contenido activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Yo soy Mauricio Juárez y nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos de Prisa por el espacio para la grabación de este video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!